Pastillas sin gravedad. Te contamos de todo en unos minutos. ¿Cuál es el origen del Gin Tonic? Revelamos la historia que hay detrás de uno de los cócteles más populares y con mayor tradición a lo largo de los siglos. Presente desde el siglo XVII, el Gin Tonic no solo es uno de los cócteles más populares, sino también una de las bebidas con más tradición de la historia. El Gin Tonic mantiene desde su nacimiento, como tal, la base de su receta, ginebra y tónica. Un básico que, gracias a la evolución de sabores de sus dos ingredientes fundamentales, convierte en una copa en un auténtico mundo de aromas. Pocos cócteles tienen tanto pasado como el Gin Tonic. Un pasado del que muchos se han disputado su autoría y que demuestra que, con el paso del tiempo, el Gin Tonic goza de una buena salud como cóctel de disfrute, aspecto muy alejado de sus orígenes en los que su combinación se consumía como preparado médico para luchar contra la malaria. La quinina, el oro inca del siglo XVII. Entender el origen del Gin Tonic no puede hacerse sin darle el protagonismo que se merece a la quinina. Un extracto natural procedente de un árbol que, lejos de ser únicamente un remedio medicinal, provocó el nacimiento del Gin Tonic, tal y como lo conocemos hoy en día. La versión más extendida otorga a la española Condesa de Chinchón el descubrimiento del uso terapéutico de una singular corteza, la Chinchona, de donde se extrae la quinina. Enferma de malaria, entre sus cortesanos del Perú de 1632, eran conocidas las propiedades curativas del árbol de la Chinchona, que solo crece en la colina de los Andes. Algo que no solo le salvó la vida, sino que incluso generó que la Chinchona se exportara a Europa. El ejército inglés, responsable del primer Gin Tonic. El padre del agua tónica, Jacob Sweep, se le atribuye el mérito de haber transformado una bebida médica en el precursor del actual Gin Tonic. Serían dos científicos franceses quienes lograron en 1817 extraer su principio activo, la quinina, y convertirlo en pastillas. Unos comprimidos que comenzaron a enviarse a las distintas colonias europeas tropicales de la época en África y Asia para paliar los estragos de la malaria. A pesar de su efectividad médica, pronto fue necesario buscar una alternativa a su consumo. Su extremo amargor complicaba mucho la administración a los enfermos. Motivo más que suficiente para que, en torno de 1825, oficiales ingleses enviados a la India comenzaron a disolver las pastillas en el gin de origen holandés que la Marina Real inglesa había contribuido a expandir por todo el mundo. Un hecho curioso, ya que en la Inglaterra de entonces, la Ginebra no gozaba de mucha simpatía y popularidad. El agua tónica y cómo el Gin Tonic se transformó en bebida de placer. Pronto nacería lo que se conoció como el India Water Tonic, una mezcla de quinina, ginebra, agua, edulcorantes y aromatizantes, habitualmente lima. Un precursor del Gin Tonic de hoy que evolucionaría en poco tiempo y lo haría por completo con la irrupción de las aguas tónicas carbonatadas inventadas por Johann Jacob Schwepp, el padre de la tónica Schweppes que conocemos hoy en día. Sería gracias al invento de Schweppes cuando el término Gin Tonic se acuñó por completo y lo que es más importante, el motivo decisivo para que el Gin Tonic comenzara a tomarse para hacer un cóctel refrescante y lúdico para celebrar en lugar de curar. Casi cuatro siglos de historia, de mucha historia y viajes concentrados en una copa, ¿no es un motivo para honrar su historia saboreando uno? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!